Esto tiene tanto de problemático como de buena oportunidad. Creo que no es bueno hacer saltar por los aires una coalición de gobierno porque el presidente la va a necesitar. Y si se le abren huecos al barco en el que va viajando, el gobierno le va a costar mucho más trabajo la aprobación de puntos fundamentales para su gobernabilidad y para las reformas sociales que pretende hacer. Lo que me parece, en cambio, bastante arriesgado de parte del presidente es declarar muerta la coalición. Es muy difícil que pueda sacar una reforma, un programa de reformas políticas, si cierra la puerta en la nariz de esta gente. Don Brian Miranda, ¿cómo está? ¿Desde dónde se comunica? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bien, señor. Hablo desde la ciudad de Pasto. De Pasto, qué bueno, don Brian. Ay, me imagino. Daniel, te quería preguntar un poco respecto a las reformas que está llevando actualmente el gobierno. Yo no sé, digamos, mi generación no llegó a haber muchos presidentes dado que tuvimos a Uribe, a Santos y a, por ocho años cada uno, a Duque y ahora a Pétacu. Pero quisiera saber si históricamente ha habido otro gobierno como Petro, así que te planteé tantas reformas y tan, digamos, simultáneas y tu análisis respecto a si crees que se puedan dar estas reformas. En mi opinión, los pilares fundamentales, pues es el de la salud, pensión, salud, pensión y laboral. Entonces, no sé, ¿tú qué piensas respecto a eso? ¿Será que sí se puede dar ese tipo de reformas que plantea como tal el gobierno o es muy difícil? Pues no, yo pienso que sí se puede dar, pero digamos, la política es el arte de lo posible. Usted decía, don Brian, que si había existido un reformador parecido al presidente Gustavo Petro en algún momento. Pues a mi manera de ver, quizás el presidente Alfonso López Pumarejo planteó un programa de reformas muy grandes. Él fue presidente de Colombia de 1934 a 1938 y es algo pues que lo podemos ver en los libros de historia porque las personas, muy pocas personas de las que hayan vivido y recordado su gobierno siguen vivas, pero el presidente López Pumarejo planteó una reforma educativa, planteó una reforma agraria y algunas de esas cosas lograron salir adelante y lograron consolidarse mayores derechos de los trabajadores. Ahora, lo que pasa también es que tenemos un sistema institucional que está felizmente caracterizado por los pesos y los contrapesos y el gobierno no puede decidir por sí solo las reformas, sino que tiene que discutirlas en el Congreso. Eso es bueno porque no elegimos un rey, elegimos un presidente que tiene que razonar, hacerse entender, constituir bancadas y ganar las mayorías en cada ocasión. Creo que es bueno para el país que el presidente plantee la discusión sobre cuáles son las líneas rojas de su gobierno y todo, pero también creo que no es bueno hacer saltar por los aires una coalición de gobierno porque el presidente la va a necesitar. La va a necesitar porque lo único que está sobre la mesa en este momento no es la reforma a la salud. Por ejemplo, está el Plan Nacional de Desarrollo y si se le abren huecos al barco en el que va viajando, el gobierno le va a costar mucho más trabajo la aprobación de puntos fundamentales para su gobernabilidad y para las reformas sociales que pretende hacer. Entonces, en esa medida, reitero, la política es el arte de lo posible. El presidente tiene que persuadir, tiene que convencer y tiene que ir constituyendo sus mayorías con paciencia. La política no es una carrera de velocidad, no son los 100 metros planos, es más una maratón, es una carrera de resistencia, es lograr que la gente entienda lo que se propone el gobierno, explicarlo y conformar las mayorías día a día, punto por punto, y no cansarse nunca. Nunca un gobierno puede tomar por merecidas las mayorías, sino que hay que ir armándolas permanentemente. Muchísimas gracias. Don Nicolás, buenos días. ¿Desde dónde se comunica? Hola, Daniel. Buen día. Desde Florida, Estados Unidos. ¡Ay, qué bueno! ¿En qué ciudad en Florida? Estoy en Ocala, es aproximadamente a una hora y media de Orlando, es en el centro del estado. En Florida Central, sí, señor. Muy, muy bonita área. Sí, muy bonita. Daniel, pues primero agradecerle por el trabajo que hace. La pregunta mía, no sé si se habló antes, pero tiene que ver con la exigencia que ha hecho el presidente Petro para que sus ministros renuncien. Y en ese orden de ideas, hacer un análisis preliminar, pues porque aún así creo que es una noticia que está muy reciente, pero teniendo en cuenta que usted ha tenido la oportunidad de hacerle un seguimiento a la vida subversiva y política del señor Petro, me queda la duda de cuál será la estrategia que está adoptando con esto. si está buscando aprobar las reformas de otra forma, porque es algo que incluso alguien antes hablaba de qué presidentes han hecho estas reformas, pero yo no creo que haya habido un presidente que haya utilizado este tipo de estrategias, porque es muy poco usual una solicitud de que todo el gabinete renuncie. Entonces, me gustaría que usted compartiera un análisis de esto que está sucediendo, porque es algo que vale la pena mencionar. Muchísimas gracias. Lo que pasa es que en los años recientes no se ha presentado, pero, digamos, tiene un largo historial esto, incluso alguna vez que un presidente estaba afrontando una crisis política y uno de sus ministros se acercó y le insinuó que quizás era la oportunidad de renunciar. Él dijo, los presidentes no renuncian, los presidentes piden renuncias y produjo una crisis de gabinete. Las crisis de gabinete, digamos, están acompañadas por la palabra crisis, siempre, como definición, digamos, sociológica y periodística, no tienen que ser realmente una crisis. El presidente de la república está en capacidad y en autoridad de renovar su gabinete cada vez que quiere. Esto tiene tanto de problemático como de buena oportunidad, y es una buena oportunidad porque él puede recomponer las cuentas y mirar qué ministros están funcionando y qué ministros no están funcionando. Lo que me parece, en cambio, bastante arriesgado de parte del presidente es declarar muerta la coalición. El presidente puso anoche, un poco antes de las 11 de la noche de Colombia, un tuit, no sé si lo tenemos, Pipe, disponible, que habíamos hablado de él, un poco antes de entrar al aire, en donde anuncia y entrega su breve análisis sobre lo que está pasando. ¿Lo tenemos, Jonathan? Sí, señor. Lo leemos y hablamos sobre eso. Entonces, dice el presidente Petro, es un hilo. Y dice, las decisiones políticas tomadas hoy demuestran, primero, la invitación a un pacto social para el cambio ha sido rechazada. Yo creo que esa es una visión un poco extrema del presidente. El hecho de que haya movimientos en los partidos políticos de la coalición no quiere decir que el pacto social en su conjunto haya sido rechazado. Hay resistencia frente a la reforma a la salud y es importante que se amplíe la discusión. También dice, quienes se han enriquecido con el uso del dinero público no se han dado cuenta de que la sociedad demanda sus derechos y que eso implica el diálogo y el pacto. Y la segunda parte del trino, es mucho más que esa segunda parte, dice, la coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por decisión de unos presidentes de partido. La verdad de esto es que, de alguna manera, el presidente Petro fue el que trajo a los presidentes de los partidos políticos a la discusión sobre la reforma. Quiero recapitular los hechos como los recuerdo. El presidente, ahora volvemos al trino, el presidente primero dijo que llamaba al Palacio Presidencial a los partidos de la coalición de gobierno el domingo, en que la revista Cambio publicó el documento que se ha llamado de los ministros discrepantes, que eran las observaciones al proyecto de reforma a la salud de los ministros de educación, Alejandro Gaviria en ese momento, de Hacienda, José Antonio Campos, de Agricultura, Cecilia López y el director nacional de planeación. Él llamó a los partidos ese domingo y el lunes hubo una reunión que se amplió y en la que estuvieron, además, Dilian Francisco Toro, del partido de la U, Efraín Cepeda, del partido conservador, y César Gaviria, el expresidente por el Partido Liberal. Unos días después, los presidentes de los partidos empezaron a tener un diálogo intenso con la ministra y sus sugerencias en la versión que ellos dan no eran tenidas en cuenta en el articulado. Y así pasó dos o tres veces hasta que se rompió eso. Entonces, cuando tuve la oportunidad de hablar con el presidente Petro en una entrevista hace un mes, me dijo que le había quedado un sinsabor de esa reunión. Pues sí. Digamos, saltar la línea jerárquica que constituía el diálogo con las bancadas congresionales para el paso de la reforma y pasar a hablarlo con los directores de los partidos, a mi manera de ver, fue abrir una puerta que era fácil de abrir pero muy difícil de cerrar. Uno no puede invitar a los directores de los partidos a manifestarse sobre una reforma y luego pretender que lo dejen en las bancadas sin participar. Creo que hubo un error del presidente Petro y que ese error fue el que terminó formando esta bola de nieve. Era más fácil lograr mayorías y consensos con las bancadas parlamentarias como se está probando porque hoy hablamos de crisis ministerial pero también debíamos hablar de crisis de los partidos. Dieciocho de los treinta y tres representantes a la Cámara del Partido Liberal están cuestionando las órdenes de César Gaviria, con lo cual está en peligro pues digamos el mando real del expresidente Gaviria sobre su partido. Él tiene una mayoría holgada en la bancada de Senado pero no así en la Cámara. Pero el presidente también tiene que pensar cómo va a gobernar con esta situación. El Partido Liberal del expresidente César Gaviria tiene trece senadores y treinta y dos representantes. A ver, para que ustedes tengan los números en la cabeza. Son ciento ocho senadores, ciento ochenta y ocho representantes. De esos ciento ocho senadores, treinta y dos los tiene el Partido Liberal. Veinticinco, el Partido Conservador. Entonces vamos en cincuenta y siete. El centro democrático del expresidente Álvaro Uribe tiene quince. Entonces sesenta y siete y quince son ochenta y dos. Ahí ya no tiene la mayoría. Cambio Radical tiene dieciséis. O sea, estamos hablando de noventa y ocho. En fin, es muy difícil que pueda sacar una reforma o un programa de reformas políticas si cierra la puerta en la nariz de esta gente. La virtud que había tenido el inicio de su gobierno había sido justamente el de el de poder el de poder gobernar con una mayoría, con la mayor coalición en la historia política de Colombia. Algo que en lo que ayudó sustancialmente Roy Barreras. Ahora, miremos cómo es la situación en la Cámara de Representantes. Ahí el Partido Liberal tiene tiene treinta y tres representantes. Ya sabemos que dieciocho están más cerca del gobierno que el director del partido César Gaviria. El Partido Conservador tiene veintisiete representantes a la Cámara. El Centro Democrático tiene quince, que esos siempre van a estar en contra. Dieciséis tiene Cambio Radical en donde no noto la cohesión de la que habla el doctor Germán Vargas Lleras. El domingo pude hablar por teléfono un rato con Vargas Lleras y después hablé con varios miembros de su bancada y me da la impresión de que eso también se está fracturando por mermelada, por convicción, por lo que sea, también se está fracturando. Pero también hay partidos que hacen parte de la bancada de gobierno como como la Alianza Verde, en donde no todos son ciento por ciento gobiernistas. El partido Alianza Verde tiene quince representantes a la Cámara y ocho senadores y algunos de ellos están más en la línea de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. En fin, como les decía hace un rato, la política es el arte de lo posible y armar esas coaliciones, armar mayorías, es un trabajo de paciencia, de arquitectura, de negociación diaria y no me parece buena idea, particularmente a mí, que el presidente declare muerta su coalición por las dificultades de la reforma a la salud. Hay que trabajar mucho más y yo creo que son voces sensatas las que le dicen que antes de tirar todo por la borda, que por favor reconsidere la posibilidad de hablar y de buscar acuerdos, porque siendo la reforma a la salud un tema muy importante, no es el único, no es el único tema que tiene pendiente el gobierno y es un, y digamos, puede pasar buena parte de su reforma a la salud teniendo una posición abierta y razonable frente a las diferentes bancadas. En fin, esa es mi visión a esta hora y vamos a ver qué pasa con esta petición de renuncias, quiénes terminan yéndose y quiénes se quedan. Gracias.